¿Qué significa la emergencia de comunidades de práctica al interior de las instituciones educativas? ¿Qué quiere decir esto? Que los docentes proponían experiencias pedagógicas y didácticas en las que los propósitos que ellos planteaban eran comunes, eran empresas comunes con sus estudiantes. Esto modificaba las estructuras de aprendizaje y hacía que la participación de los estudiantes fuera mucho más autorregulada y que también fuera de iniciativa propia, no era obligación ni de los docentes, ni de los estudiantes, ni de los colegas que se incorporaban a estas experiencias. Y además permitía también que ellos empezaran a usar repertorios comunes y trabajos comunes entre ellos. Esto quiere decir que en las instituciones debe haber diseños flexibles que permitan que estas propuestas y estas iniciativas de los docentes emerjan y tengan éxito. Los docentes que participaron en la investigación por lo general tenían nexos con grupos de investigación o con redes de otros docentes. También tenían diálogo con docentes universitarios. Esto permitía que ellos pudieran visualizar el trabajo que estaban haciendo y lo pudieran ir cualificando poco a poco y que al retroalimentarse con lo que sus compañeros les decían o con lo que decían los docentes de las otras universidades, fueran cualificando su experiencia hasta que llegó a ser una experiencia sobresaliente.